Tras una segunda mitad del año 2022 muy bueno, donde pude encontrar los grandes robalos en la minaria. Tenía todo el 2023 por delante para seguir disfrutando de esta impresionante agua portuguesa. No, 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 no. En esta jornada invernal las condiciones eran malas, con mar de fondo y poca visibilidad. Para mi sorpresa, al final conseguí una cuanta pieza y disfrutar de este día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por despistarme con la maragota no había tiempo el robalo y no disparé. Aunque seguís insistiendo por la zona hasta conseguir capturar uno. En las siguientes salidas, fallé algunos tiros coincidiendo con una lesión en mi mano derecho. En las siguientes salidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen ProYA • Y ya está. Y solamente pude sacar alguna pieza suelta como el salgo anterior. O este choco al que disparo tras esperar a que se pose encima de la arena para no doblar la varilla. Pasado el invierno, esperaba que entrase algo más de vida. Tras ver las lubinas en la bajada anterior, vuelvo a hacer una espera pero esta vez más escondida. Y me entra desde arriba este bonito ejemplar que consigo capturar. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en mayo y en esta ocasión pude disfrutar de dos días seguidos de pesca junto al compañero Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! En una visera conocida consigo sacar este gran salgo común o salgo blanco. ¡Gracias! 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 En esta segunda jornada consecutiva habríamos movimiento de pescado. También ayudó que estuve más cómodo y pude realizar alguna bajada más profundidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Esta fue la última bajada del día. En la que finalmente dispara un salmonete. ¡Madre mía! ¡Oh, mamá! Tras limpiar el pescado de los dos días, tocó despedir el finde con una sabre. Calentando en la segunda o tercera bajada del día, me entran estos pequeños robalos. Es una buena señal que los encuentre tan pronto en esta zona donde normalmente no veo nada. Unas cuantas bajadas después estoy concentrado haciendo una pera pensando en que puede entrar algo bueno. De repente aparece la silueta de un pez que no llego a reconocer, pero es de buen tamaño. El disparo ha sido demasiado bajo y toca sufrir hasta tenerla en las manos. Se trata de una hurta preciosa. ¡Madre mía! A cámara lenta se ve mejor, como tuve mucha suerte, ya que volvió por sus propios pasos y no terminó de liarse con la roca. Lo que hubiese supuesto la pérdida de la pieza rápidamente debido al tiro tan bajo. ¡Juntita buena! ¡Sargo rojo para Carlos! Tras el calamar que huye a superficie, me entra este banco de sargos breados. ¡Aesto está listo! ¡Ainostradero! ¡Dos días! ¡Ainostradero! ¡Dos días! ¡No! Justo después, encuentro un calamar en esta cueva. Lo capturo, pero por disparar con la doble goma, doblo la varilla. Tras cambiar de fusil y coger el 90 de la boya, me encuentro cerca de un claro de arena. Decido mal y no disparo a la dorada. Estamos en verano, el agua ha calentado más de lo normal para ser Portugal y se nota en la cantidad de vida que hay. No. 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 mm-mm 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 o Un calamar curioso. Un calamar curioso que me entra tras los golpes de la culata con las rocas. En esta última jornada incluida en la primera parte del recopilatorio, la visibilidad era muy buena y las aguas seguían calientes. Un calamar curioso. Un calamar curioso. En la misma visera conseguí capturar este sargo, no tan grande, pero con un tiro muy bueno. En buen estado de forma y con estas condiciones del agua conseguí realizar varias capturas entre los 18 y 20 metros de profundidad, como esta brótula. Muchas gracias. Un calamar curioso. Un calamar curioso. ¡Suscríbete! Llegando al fondo veo una gran brótola encajada en una pequeña visera. Decido no caerle directamente y rodear la piedra. Y aunque huya hacia la cueva, consigo verle la cabeza sin necesidad de usar la linterna. Tras un tiro perfecto la saco del agujero. ¡Vamos allá! Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la segunda parte.